¿El puntaje perfecto en una prueba de estado es posible? Esa pregunta hoy la respondemos a través de un testimonio de vida que nos entrega Luciana Rojas García, una joven que obtuvo el puntaje perfecto en la más reciente prueba Saber 11. Su mensaje va dirigido no solo a estudiantes, sino también a padres y al sector educativo. 16 años tiene Luciana Rojas García y ya marcó un hito, no solo en su historia de vida, sino en la de toda una generación. Obtuvo lo que parece imposible, 500 puntos en la prueba de estado de los 500 posibles, un puntaje impecable. La verdad no sé muy bien qué pensé o qué sentí a ciencia cierta, medio tuve como una risa nerviosa, lo mostré a mi papá, sé que estábamos llorando de la felicidad en algún punto. Dice que siempre tuvo claro que su meta personal era un puntaje superior a los 400 aciertos, algo a simple vista complejo, pero no cuando se tiene perseverancia, y eso sí, un tip que parece básico. Amor por la lectura. Es una lectura más que tienes que hacer críticamente, y siento que el entrenamiento para eso sí es muy fundamental, y no cuesta tanto porque al final puedes estar leyendo cosas de disfrute y al final eso te va acostumbrando. Y la confianza en uno mismo siento que también es fundamental, realmente confiar en uno mismo disminuye los nervios. Pero también menciona lo que la mantuvo anclada a su objetivo. Me parece muy importante tenerle amor al proceso, porque es un proceso largo, no es como de esos esfuerzos que tú corres la carrera y ya llegaste y ya ganaste, sino que realmente es más como una maratón que vas a tener que esperar. Entonces por eso mismo es que te tiene que gustar también lo que haces a diario. No se equivocan quienes dicen que detrás de cada niño que cree en sí mismo hay padres que creyeron en él primero. Mauricio y Elizabeth son la base que ha mantenido fuerte a Luciana. Habíamos del esfuerzo que ella había tenido, de todo lo que había preparado, pero lograr la perfección siempre es algo extraordinario. El ingrediente principal de Luciana es el amor. Ella tiene amor incondicional de nuestra parte, de la familia. Pero también un entorno educativo en el que lleva 12 años, en el Colegio Liceo de Colombia Bilingüe. Uno no prepara para la prueba en el último año, ni siquiera en los dos últimos años. Uno prepara es a lo largo de la vida escolar. Luciana ha querido dejar dos reflexiones sobre lo que debería representar para un país como Colombia este tipo de pruebas. Hay muchas personas con muy buenos resultados y siento que eso es muy positivo en general para pensar que estas oportunidades no son inalcanzables, pues porque sí hay muchas oportunidades que se abren ya con una prueba a saber, especialmente para quienes más lo necesitan. En su caso, este primer peldaño representa un deseo profundo. Yo sí estaba esperando un alivio económico para la educación superior, pues porque siento que al final es retribuirle algo a mis papás.